Y empiezo la transmisión en vivo. Voy a transmitir esta clase. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Va a grabar la llamada más mi cara. Aparecerán algunos a veces en los segmentos de compartido, pero nada más. Ok. Good morning. Sí, sigue siendo morning. Good morning. Buenos días, estimados estudiantes y más estudiantes. Vamos a tener la clase de inglés de hoy para continuar el vocabulario. Recuerden que mi materia es calificada. Si no hacen los deberes o están atrasados en tareas o se distraen, van a tener promedio bajo y tendrán que venir en vacaciones a recibir clases privadas conmigo. Yo saco un libro grande para trabajar en clases privadas. Ustedes no van a querer eso. Entonces, por favor, concentraránse. Todos los debercitos sean pequeños, o sean muy fáciles, porque yo vi que muchos de ustedes hicieron muy bien el deber, que me mandaron fotos para revisar. Se concentraron mucho, hasta hubo bien los deberes que me mandaron para revisar. Veo que los hacen pronto. Tienen su nota, tienen 10. Pero no voy a calificar por celular, porque yo tengo que ver en físico cuando ustedes me entreguen. Así que, por favor, una cosita. ¿Pueden mandarme por el celular los deberes para que yo revise si está bien o mal? Sí, sí pueden preguntarme eso. Eso no está mal. Pero no me pidan que les revise el deber y les dé una nota en ese momento. No puedo hacer eso. Yo necesito el cuaderno, la carpeta, lo que usted ocupe en físico. Entonces, cuando usted venga a dejar las carpetitas con sus deberes a los otros maestros, va dejando mi cuaderno. Yo dejo que pase un día para que se mueran las bacterias y me vengo a llevar a mi aula los cuadernos y revisaré cómo están los deberes. Así que, no es necesario que me mande fotos para que yo le califique, solo para revisarle. Y tiene que escribirme como si yo fuera niño pequeño, como si yo no supiera. Dígame, profe Jaime, soy el estudiante tal, de tal grado. Este es mi deber. Deme revisando si está bien o está mal. ¿Por qué, mis niños? No es porque sea tonto. Sí soy un poquito tontito en la tecnología, pero no es tanto por eso. Es porque me llegan muchos mensajes de grados más grandes que ustedes, séptimo y sexto, que también preguntan lo mismo. Entonces, tengo que estar atento a eso. Bueno, explicado lo principal, vamos a trabajar el día de hoy. No voy a habilitar el micrófono por ahora porque la red no me permite. Voy a pedir una disculpa. I'm sorry. Voy a dirigir la clase y voy a explicar para ustedes. Y después la subiré a YouTube para que puedan verla tranquilos y ponerle pausa. Por ahora hay que empezar la tarde trabajando con nuestro Santísimo Padre Dios, pidiendo la bendición. Primero en español, para que se acuerde, y luego en inglés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, les haré acuerdo cómo se dice en inglés y después lo dirán ustedes solos con pausa. In the name of the Father, the song, the Holy Spirit, Amen. Ahora ustedes se orarán más despacio. In the name of the Father, the song, the Holy Spirit, Amen. Amen. El Amen sin tilde porque está en inglés, ¿ok? El Amen sin tilde. Muy bien, very good. Creo que podemos continuar. The last week, la semana anterior, we reviewed, nosotros revisamos, the family, la familia. Vimos palabritas básicas. Dad, Mom, Brother, Sister y Friend, amigo, que no es familia, pero es parte de la vida de la familia. Friend, amigo y amiga. Hoy vamos a revisar palabras de familia, pero más estructuradas, más complejas, junto con la frase, This is my, esta es me. Ahora, me van a disculpar un ratito, voy a hacer la parte de mi trabajo, que es esta de aquí. Y rápidamente, muy bien, ustedes ahorita tienen deshabilitada la opción para editar esto que tengo aquí. Voy a mover esto acá, por si acaso me tapan. Muy bien, el título que quiero que ustedes presten atención el día de hoy es este de aquí. This is my family. This is my family. Ahora, ¿qué significa this is my family? Voy a separarle por pedazos para que usted pueda ver qué significa. This is my family. Y la voy a poner la traducción al frente para que la puedan leer. Esta, this is my, me, family, familia. Entonces, la parte esta es, esta es mi familia, está aquí. Esta es la traducción correcta del título del día de hoy de familia. Vamos a aprender las cuatro palabras que están rotas aquí. This, que significa este o esta. Por ejemplo, yo cojo este libro, lo puedo decir, this, este, this. Ahora, si cojo la mascarilla que es femenino, una mujercita, en este caso objeto, this es esta. Ahora, como familia, termina en a, es femenino, es mujercita la palabra, es esta. This is my family. This is my family. Como marca el punto rojo. This is my family. Esta es mi familia. Muy bien, voy a quitar todos estos garabatos. Ya ustedes solo deben poder ver el puntito. ¿Pueden ver el punto rojo? Háganme el pulgar si puedo ver el punto rojo. Sí, pueden ver, muy bien. Este punto rojo va a ir guiando donde quiero que lea. Ahora, lo que está en el cuadro de color amarillo es solamente la orden. Ya, eso no lo vamos a escribir, pero van a escuchar qué significa. Look, look, listen, listen, and talk. Mira, escucha y habla. Vamos a aprender a pedir datos a una persona, lo voy a mover más acá, para preguntar por lo que es esto. La niña de la foto nos va a ayudar ahorita, señalando con su dedo, con el finger, al cuadro. La niña está diciendo lo siguiente. This is my family. Vamos a romper en pedazos como hicimos hace un momento. This is my family. Esta es mi familia. Está señalando al cuadro, para allá. Yo no tengo cuadro aquí porque estoy en una pared, pero esa es la familia de ella. Voy a marcar con el punto en la cara de cada uno y vamos a acordarnos quiénes eran, de lo que vimos la otra vez. La mujer, la mayor, es la sister, la hermana. El varón, el pequeñito, es el brother, el hermano. La mujer es la mom, mamá. Y el hombre es el dad, el papá. Ahora tenemos un problema. Hay una anciana, un anciano y una señora aparte. Aquí hay más familia, palabras que aprenderemos ahora. Muy bien. Ahora, si nos vamos para acá, voy a retraer esto para que se vea mi cara un momento ya. Le está preguntando el astronauta a la niña, Who is she? ¿Quién es ella? Y ella le está respondiendo, She is my mother. Ella es mi madre. Si bajamos al siguiente cuadro, le está preguntando ahora por un hombre, Who is he? ¿Quién es él? Y ella le está respondiendo, She is my grandpa. Mi grandpa. Esa palabra te suena casi parecido al anciano varón. Grandpa viene a ser abuelo. Abuelo. Ya aprendieron una palabra de las nuevas que va a trabajar hoy día. Abuelo. La siguiente pregunta, la parte de acá, voy a poner un cuadrito para separarle, aquí estamos ahorita, le pregunta, voy a poner mi marcador, aquí está, Who are they? ¿Quiénes son ellas? Ellas, esas dos mujercitas que se parecen. Y la niña les está respondiendo, They are my sisters. Con una S al final. No dice mi sister, sino my sisters, mis hermanas, varias mujeres, plural, varias. ¿Ya? Entonces ya vimos algunas palabritas presentadas en contexto de esto. Voy a bajar a la parte de acá, a ver el siguiente diálogo. Este diálogo es más grande, como pueden observar, el diálogo de aquí, está preguntando y conversando. La niña le presenta al varón, This is my brother, este es mi hermano. This is my brother, es un gusto conocerte también. ¿Ya? Entonces, estas son introducciones a las presentaciones. Palabras principales que quiero que les presten atención. A la persona que está alzando la mano, disculpen, luego les atiendo. Primera palabra, family, familia. Segunda palabra, mother, madre. No es lo mismo que mom. Madre, mother, es una palabra con más respeto. Family, familia, mother, madre. ¿Ok? Dos palabras de principal interés. Voy a bajar un poquito más, que no sé por qué no me deja. Ahora sí me dejó. Dos palabras de interés aquí también. ¿Qué son? Un cuadrito no coopera. Grandpa, que significa abuelito. Y sisters, con una S al final, que significa hermanas, cuando hablamos de muchas. Grandpa, sister. Ahora, procedo a bajar a lo último. La última palabra de interés para recordar de la clase anterior, es brother, hermano. Esta de aquí. Brother, hermano. Brother, hermano. ¿Ok? Ok. Ya recordamos las palabras clave. Ahora vamos a ver, más abajito, qué nos presenta el contexto. Si fuera bueno que la maquinita coopere. Aquí está. Vamos a ver los vocabularios una vez más, pero ahora con palabras nuevas, palabras agregadas. Voy a volver a tomar mi marcador, ya, una estampa, y les voy a marcar con una estrella, en orden, encima de cada palabra que a mí me interesa, que ustedes la vean. Sisters. Hermanas, porque son dos. Si estuviera solo una, voy a taparle a una hermana para que no se le vea. Si estuviera solo una sister, la palabra sería sister. ¿La ven? Porque está solamente una. Sister. Pero como tengo dos, tengo sisters, hermanas. Sister, hermanas. 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 Nas. Voy a poner una mayúscula al final para que vean que es plural, porque son dos. Sisters, hermanas. Muy bien. Ahora viene la más fácil de todas. El gran pa y la gran ma. El gran pa y la gran ma. Marcador. Aquí estás. Gran ma. ¿Qué significará gran ma? ¿Qué creen ustedes? Mueva la boca para yo leer los labios. La gran ma, la mayor, significa a... Ah, ya, muy bien. Veo que Sofía movió la boca. Excelente, Sofía. Gran ma significa abuela. Abuela. Gran ma significa abuela. Ahora, Kevin, con esa lógica, Kevin Heredia, ¿qué crees que signifique gran pa? Abuelo. Muy bien, Kevin. Puedo leerte los labios más o menos, siquiera me sirvió algo ese curso. Gran pa significa abuelo. Muy bien. Camila, a ver, estabas atenta. ¿Qué significaba sisters? Hermanas, qué linda guagua. Veo que mueves la boca, Camila. Estás atenta. Gracias. Bajo un poco más. Y ahora vienen las palabras que ya sabíamos, pero con más elegancia, con el meñique para arriba, así, alzadito el meñique. Padre y madre. Muy bien. Keila Guillermo, ¿qué significará mother? Mother. Keila Guillermo, madre. Muy bien. No es mamá, ahora es madre, porque hablamos con una palabra más elegante. Señor Emiliano Ruiz, ¿qué significará con esa misma idea? Father. Father. Acerque su carita más a la izquierda, porque está muy perdido de la cámara, mi hijo. Veo solo su ojo. ¿Qué será father, mi hijo? Si mother es madre, ¿qué será father? ¿Qué es el varón? Mueva la boquita y trate de decirle, por favor. Bien, no hay problema. Creo que a lo mejor mi audio no se le escucha bien al compañerito. Te voy a pedirle a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿qué será la palabra father si mother es madre? ¿Qué será father? Padre, papá, con más seriedad. Muy bien. Mayrely, vamos a ir, estabas atenta a la clase anterior. ¿Qué significaba brother, Mayrely? Brother. Hermano. Muy bien. Vamos a preguntarle aquí, abajito, a José Ceballos. José, voy a verte la camarita, porque prender el micro hace que se me haga delay en la llamada. José, este José se me perdió en el fondo de las llamadas. José, 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 José. Lo siento, amigos, te me perdiste en el fondo. Creo que estás hasta sin cámara. Lo siento. ¿Quién me aparece con cámara en mi lista? Voy a poner Matías. Matías Espinosa. Ahí está la cara, puedo verle. Matías, si brother significa hermano, el siete, ¿qué será brothers? Brothers, con una S al final. Hermanos, hermanos, muy bien, en plural, Matías, gracias. Ahora, a la hija de Ros, ah no, ahí está José, José, ya te vi. José Ceballos, estoy apuntando el número nueve, ¿puedes ver? ¿Me escuchas José Ceballos o no me escuchas? Alza el pulgar si me escuchas José. Alza el dedo si me escuchas José Ceballos. Parece que Josécito no me escucha, a lo mejor tiene delay. Le voy a preguntar a Ros, a la hija de Ros Salinas, porque ella sí creo que me escucha. Rosita, nena, ya muy bien mi vida. Si sister, solito, significa hermana, ¿qué será el número diez? Sisters. Hermanas, muy bien mi vida, te veo los labios. Hermanas en plural. Ahora vamos a ver cómo se presenta aquí, en este cuadro, para ustedes. ¿Ya? Voy a trabajar con este de aquí, voy a marcarle en el cuadrito para mostrarles a todos, para que lo vean. Voy a trabajar solamente con lo que está encerrado dentro del cuadro rojo, con esto, y lo voy a responder aquí adentro, en este otro cuadro rojo. Si no está en el cuadro rojo, no le pare en bola, ¿ok? Solo miren lo que está en los cuadros rojos para que hagamos en orden. Muy bien. Voy a escribir primero, dentro de mi cuadrito rojo, una pequeña marca. Quiero esta de aquí, un cuadro de color morado. She is my sister, her name is, y deja un espacio. Esta frase de aquí, niños, está presentando a la hermana, la que está en el cuadro, a la mujer. Le está diciendo, pon la manito a la derecha, bueno, para ustedes debe ser a la izquierda, yo voy en otro lado. She is my sister, ella es mi hermana. Her name is, su nombre es, y la va a presentar. Yo le voy a poner un nombre a la hermana de ese niño, le voy a poner el nombre Ana. No, así no se escribe Ana, estoy ciego. Ana es con mayúsculas. Ay, 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 el profe Jaime también. Her name is Ana, le puse un nombre. Ahora vamos a poner en español el que significará dentro del cuadro. Ella es mi, ¿qué será sister? Vamos a ver en las boquitas de los que puedo ver. Jeffrey Bernal, ¿qué será sister? Porque puedo ver su cámara, Jeffrey. Aunque le veo la guiado, no importa. Ian Bravo, ¿qué será sister? Diga la boquita, yo le veo, Ian. Hermana, gracias, hermana. Ahora, señor Jeffrey Bernal, ya se volvió a mover, puedo preguntarle a usted ahora, mi hijo. Jeffrey, her name is Ana. Su, ¿su qué? Her name is Ana. Su, ¿qué será name? Acuérdate que en el deber usaron name. Name, ¿qué era name? Acuérdate. Su, nombre, muy bien. Su nombre, su, nombre, es Ana, porque el nombre no cambia, el nombre en inglés se mantiene. Excellent, excellent. Voy a borrar, ya quito eso, muy bien. Vamos a trabajar ahora con el otro cuadro, el cuadro de la mujer. Fuera bueno que la calculadora coopere, ya coopero, muy bien. Voy a encerrar en rosado para la señorita, aquí, el cuadro de la niña, presentando a su hermano ahora, hermano. y voy a poner dentro de este cuadro, que lo voy a hacer ahora de color amarillo, el español para nosotros, ¿ok? ¿ok? Ok. Ahora voy a ir buscando en las cámaras a la niña Alexa Cantos. Alexa, ¿me puedes escuchar, Alexa? ¿Sí, ¿sí, Alexita, me escucha? Ya. Usted va a mover la boca, y yo voy a leer sus labios lo mejor que pueda, porque está medio viejo, no puedo leer, no se preocupe. La primera oración, mi vida, dice, He is my brother. He is my brother. ¿Qué significará He is my brother? Él, tilde en la E porque es artículo, él es mi, Alexa, ¿qué significa brother? Hermano, muy bien, hermano, excelente, Alexa. Ahora, señor David Villavicencio, creo que era si no estoy mal, porque está el nombre de la mamita en el chan, Davidcito, vamos a ponerle tu nombre al niño, ¿ya? Disculpad, es que ocupe tu nombre. David, digamos que tú eres el hermano de esa niña. Ahora, David, ¿qué significa la oración? His name is David. Vamos a ver, David se me perdió, voy a buscarle, se me cayó su, acá está, David. Su, su, no, su name, nombre, muy bien, te veo la boca, su nombre es, ¿cómo? David, como tú, exactly, no David, ya me equivoqué, David, ok, ok. Su nombre es David. Vamos a analizar y a recordar. He is my brother, él es mi hermano. His name is David, se llama David. Niños y niñas, para contarles el chisme, contarles el detalle, de que los nombres de las personas, David, Alexa, José, Christopher, me puedo ver en la cámara, Christopher, no me quiero ver, yo soy feo. Matías Saitama, Matías Spinoza, de Diego, del señor Lucero, del señor Damián, sus nombres no cambian en inglés. Por ejemplo, si la niña Dayana se llama Dayana, en inglés también se dice Dayana, no cambia el nombre. El señor Nacer, se llama Nacer, siempre se va a llamar Nacer. Digamos que Nacer es mi hermano, my brother is Nacer, mi hermano es Nacer. Digamos que mi hermano es Jeffrey, my brother is Jeffrey, mi hermano es Jeffrey. El nombre no cambia. Vamos a ver con una niña. My sister is Emily, mi hermana es Emily, no cambia el nombre de Emily. ¿Entienden? Los nombres de las personas no cambian. My sister is Dayana Martínez, mi hermana es Dayana Martínez, no cambia el nombre. Pilas, pilas. Ok, ok, seguimos. No se pongan nerviosos, yo voy rotando las cámaras, por eso les veo a algunos. Por ejemplo, ya vi al señor Jordan, que es la primera vez que le veo. Hola Jordan, ¿cómo te va? Estarás atento hijo mío. Vamos a practicar ahora, traducir palabras sencillas. ¿Ya? Aquí por suerte, la canción me deja poner un espacio para trabajar vocabulario. Ok, ok. Sí Jordan, no está activado el micro, disculpe, es para control mi red. Voy a preguntarte a ti Jordan, porque te puedo ver en la llamada, que mueves la boquita, hola. ¿Qué significa la palabra, la frase, my family? Esta de aquí, que te voy a marcar con el marcador. my family, ¿qué significa? Te veo. Mi, ¿mi qué? Mi familia, muy bien, muy bien. Mi familia. Ahora, voy a buscar a alguien para preguntarle la más difícil de todas. Estampa. Esta de aquí, donde está la flechita, Jordi, me vas a ayudar tú, te voy a pedir ayuda a ti. ¿Qué significa Jordi? This is my family. Esas cuatro palabras. This is my family. Te voy a ayudar con el inicio. Esta, es mi familia. Muy bien, solo la primera te pasa el problema, no pasa nada. Esta es mi familia. Ahora, Matías Espinosa, que está justo abajo de la camarita del compañero Jordi. Jordi, Jordi digo, Matías, porque Jordi ya le pregunto. La segunda oración para ti, Matías, es esta de aquí. This is my mother. Espera que ponga el texto y luego me dices. Ahora sí, Matías, this is my mother. Significa, mira la palabrita de arriba con la que le ayudaba a Jordi cuando él no sabía qué significa this. Es, esta. Dí despacio, hijo mío. Esta, es, mi, ¿mi qué? Madre, madre, muy bien. Esta es mi madre. Madre, con más de respeto. Ahora, Ian Cabrera, la oración que está abajo me vas a decir tú. ¿Puedes verla, Ian? ¿Puedes ver la flechita donde aparece ahorita? Ian Cabrera, ¿viste dónde aparece Ian Cabrera? ¿O no puedes ver, mi rey? Ian, si me escucha, tóquese la frente si me escucha. A lo mejor estoy hablando solo. Ian, tú eres Matías, Ian. Ya, parece que Ian tiene un delay, no importa, voy a preguntar a alguien más, a lo mejor no me escucha. Voy a preguntarle a Matías Aitama. Matías Aitama, ¿me escuchas? Sí, ya mi rey. La oración que marqué ahorita, te voy a marcar en un cuadro por si no se ve. Esta voy a traducir ahorita, ¿ya? Ya viste cómo hizo el compañero Matías Espinosa, ahora te toca a ti. ¿Qué significa This is my father? Si es varón, este, muy bien, es mi, mi qué, mi qué, padre, muy bien, padre, este es mi padre. Ahora, vamos terminando con las dos palabritas del final, ¿ya? Voy a trabajar ahora con, voy a bajar la cámara más, porque veo, si hay baroncitos y niñas que alzan la mano, disculpen. Voy a trabajar con la cámara de, cuando se prende esa cámara, su cámara desaparecen, por eso, no estoy moneando la cámara, mis niños. Ya le pregunté a él, ese no tiene nombre, ya le pregunté a él. Al señor de la cámara, Vladimir, que se me perdió, porque están apagando y porque están muchos botones. Ya. Creo que usted es el varoncito, mijo, la próxima, di que pongan tu nombre, porque ya sabes de quién hablo. Muy bien. Señor Vladimir, usted me va a ayudar con esta de aquí, con This is my brother. Y luego de este, elijo una mujer y terminamos. Vladimir, This is my brother. Primera palabra en español, This, este, muy bien, is, mueve la boquita, se me la guió. Muy bien, qué pena. No pasa nada, continuamos, Vladimir. Tu cámara creo que se fue abajo porque se te la guió. Ya, ya te veo, Vladimir, este, ¿qué más? Es, aunque ya se me cortó, aquí está, mi hermano, mi hermano. Y voy a terminar el repaso de This is, que les voy a mandar a la casita y tal debo hacer, con María Marín. María Marín, ¿me escuchas? María Marín. Creo que sí me escucha, pero está, sí, María sí me escucha. María, tú vas a cerrar las oraciones de las mujercitas con esta de aquí que voy a marcar ahorita. This is my sister. ¿Ya? Espera que ponga texto y vamos a empezar. This, ¿qué significaba this para las mujeres? Es, ta, repite mi vida, esta, ya, es, no tenga miedo mi vida, diga nomás aunque se equivoque, yo luego repito duro para que se corrija. Mi, sister, te falta una, vamos, mi, hermana, excelente, hermana. Entonces, voy a borrar todo, ¿ya? Y vamos a terminar este repaso para mandarles un deber fácil con el tema y si no me escuchan, no hay problema, luego suba a YouTube, digo por los papitos que están poniendo la cara para ver, a lo mejor es problema de audio, ¿ok? Muy bien, voy a poner mi cara al principio porque sale el video, aquí estoy, muy bien. Niños y niñas, voy a señalar con el marcador rojo, my family, my family, mi familia, mi familia. This is my family. Esta es mi familia. Voy a presentarles en orden. This is my mother, esta es mi madre. This is my father, este es mi padre. This is my brother, este es mi hermano. This is my sister, esta es mi hermana. ¿Qué es lo que el profe Jaime quiere que presten atención más que nada hoy? La frase, this is my, este es mi, o esta es mi, this is my. Con esta frase, con estas tres palabritas, this is my, usted puede hacerse dueño de algo o de alguien, o puede mostrar que es parte de ese algo o ese alguien. En este caso, la family. Muy bien. Voy a continuar para terminar la última explicación y después les mando el deber. Así que estén, por favor, un poquito pacientes. Quiero ir acá, a esto. Recuerden que hoy tenemos un vocabulario centrado en varias palabras, que son hermanos, hermano. Cuando son dos, cuando es uno. Brothers, brothers, brother. Brothers, brother. Para decirle a la mamá con respeto, ya no mom, sino con más respeto, mother, madre, father, padre. La abuela, grandma, el abuelo, grandpa. La hermana, sister, y las hermanas, sisters. Hermanas, cuando tiene dos. Todos ellos forman el grupo que se llama family, familia. Family, y familia. Y la palabra con la que vamos a aprender a nombrarles a ellos es esta de aquí, nuestra palabra clave del día de hoy, que es this is my, this is my, este es mi, este es mi. ¿Ok? Ok. Voy a terminar la compartida del libro para hablar con ustedes y explicarles qué van a hacer desde luego. Dejamos de compartir y vuelvo a mi pantalla principal. Estimados niñas, estimadas niñas, gracias por atender a la clase de hoy. Estamos recordando y aprendiendo palabras con texto, un texto que ustedes vieron en la pizarra. Yo les voy a compartir la captura para que seguíen en el texto, ya, y el deber les voy a mandar por WhatsApp. Voy a explicar bien aquí qué quiero que hagan de deber. En el deber yo voy a escribir las oraciones en inglés. Primero, palabritas, brother y brothers. Usted tiene que saber que no es lo mismo. Brother, solito, es hermano. brothers, con una S al final, es hermanos. Y luego va la difícil, la parte difícil del deber. This is my, y voy a poner palabritas al último. Y usted va a tener que ponerme, este es mi, este es mi, este es mi. El deber anterior yo les mostré cómo era de hacer. Esta vez, no. Esta vez voy a decir, traduzca español utilizando de guía el video. Y usted va a utilizar el vocabulario que aprendió para hacer. Entonces, yo en WhatsApp voy a subir tres herramientas. Les voy a subir el vocabulario en inglés y español. Les voy a subir la tarea y voy a volver a subir el video para que puedan ver los que no escucharon bien. ¿Ok? Ok. Ahora voy a cortar la transmisión para despedirme de ustedes. Se termina la grabación.